En esa época nos encontrábamos en el Correo Central todos los fines de semana y allá en el Correo Central había una escalera de características similares pero de solo nueve escalones. Llegué a la del Correo y tenía una tabla nueva que me había armado y tenía el clip muy atado, lo probaba uno atrás del otro de la escalera y me salía todo perfecto. Tiro una, dos, tres, cuatro, bueno así se tiró nueve veces y lo tiró enseguida. Lo miró al Fader, lo miró a mí y nos dijo che vamos para la de 15 que quiero probar el flip. Listo. Y vi que el Fader me subía al auto y que bueno me dijo Nani va a probar flip en ingeniería. Y vinimos así todos en caravana, me puse, me subí, subí, llegué a la medida, me tiré de oli, caí, me acuerdo que caí y me caí en el oli. Ingeniería convengamos que es uno de los spots más difíciles de la Argentina. No porque el spot sea difícil de encarar sino por el impacto y la determinación que uno tiene que tener a la hora de tirarse de ese lugar. Es gigante, me acuerdo que una vez fui con Marco Guípez, Marquito se tiró y abortó la tabla, cayó con los pies y estuvo como un mes sin poder caminar casi. Se tiró tres veces de flip, el primer tiro cayó encima, no puedo seguir andando, el segundo tiro abortó y cuando cayó se golpeó el talón. Y quedó medio dolorido y dijo bueno voy de vuelta porque si no no lo hago más. Se tiró una tercera vez y bueno es como ven en el vídeo, cayó perfecto, todos a los gritos. Fue el de gallina para todos, todos no podían creer, yo tenía una zapa en la mano, se la tiré de la emoción porque no se podía creer, no se podía creer. Falcó así un punto en la historia del skate argentino, todos nos dimos cuenta de que había sido zarpado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno, esta vez es cuando no... Ahí viene, ahí viene. ¿Lo ves? Un momento, un momento. Ah, esto es cuando te caíste. Ahora viene. A ver, creo que es esta. ¡Oh! ¡La señora se la lleva ahí! ¡Es un record de caí!